Estar todos los ataques, pero ahí intenta por arriba, intenta por abajo, ahí el blanca ahí lo muerde, le da unos mordiscos, otra vez intenta el agarre, pero estaba prevenido, estaba ready, después los toques, 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 ahí para F-Champ, no lo deja salirse de esquina, esta vez ni el tíner lo va a salvar, Rebelisky, otra vez. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Como dirían los italianos, muchachos, ya estamos aquí de regreso nuevamente en Solo Mancos, el día de hoy tenemos a Wolfgang con una blanquita, mira chulada, chulada de color, parece un troll, en contra de F-Champ, que ya lo conocemos con ese Dalsim, el que toma a tíner y escupe fuego, Rebelisky. Un pitufo, y viene con todo, con todo, con todo, y bienvenidos a Solo Mancos, espero que les guste el contenido, y veamos a Wolfgang con T-Champ, que Wolfgang es un músico, actor, intérprete y de todas las ondas, ¿sí? ¿Será acaso Wolfgang, Gamereus, Mozart? Lo averiguaremos a continuación, y ahora sí, se acaba de pintar ahí la novena de Beethoven, y ya se llevó el primer round, F-Champ no encontró la manera, se le ahí complicó un poquito este Wolfgang, que trae una blanca, que es uno de los personajes también difíciles de usar en el juego, Rebelisky. Así es, Tristy, no cualquiera lo sabe usar, ¿eh? Pero sabes que tampoco no cualquiera se enfrenta a él, entonces puede ser muy complicado si no lo conoces del todo, porque tiene muchas funciones, como eso, ¿cómo puedes parar eso, Tristy? Te avienta todo, te avienta cocos, te avienta desmadres, y toma la... Y blanquitas, ¿eh? Los mini blanquitas ahí que te dan toques, 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 y mira, lo tiene ahí, eres quien, y se lleva el primer puntazo, Rebelisky. El primer puntazo, viene con todo Wolfgang, que está componiendo ahí una sinfonía. A ver, blanca, 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 ya le dio unos putazos, y no está sintiendo por donde le llegan, F-Champ, chan, 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 a la panchana, le da pan, y ojito, ¿eh? Ahí responde de buena manera, este, F-Champ, pero no, nene, hashtag hoy, no, nene, y casi, casi, casi tiene ahí el primer round, Wolfgang, que tiene con queso, las quesadillas, pero ahí tomándole al tigno, F-Champ no quiere, lo zonea, lo mantiene a distancia, porque si no, esto puede ser primer punto para Wolfgang, y sí, Rebelisky. Tóbala con esos toques, ¿eh? Toques, toques ahí al, al señor de, de los cruceros, le dieron con todo, ¿eh? O sea, está, está muy complicado ese, sí, blanca, está on fire, ¿eh? Eh, F-Champ no, no ve por dónde puede hacerle daño, vamos a ver si le empiece a encontrar un poquito de ritmo, porque está muy complicado, 1-0, Trisby, y se quiere llevar ahí el 2-0, está a un round, pero vamos a ver, vamos a ver si, si F-Champ ya puede hacer algo más, que por cierto, F-Champ, y, y yo creo que ya, después de, ya van a ver ese video, está en segundo lugar, ahí, ah, no, en tercero, ¿verdad? En tercero. Tercer lugar de, de la liga, ¿eh? Entonces, cuidado ahí de los, de rankeado en el tercer lugar del mundo. Ahí les dejamos una etiquetita, una etiquetita para que vayan y chequen, eh, ese video, perrillos, aquí, porque hicimos un top 3, eh, el día primero de julio de 2023, de cómo está el top 3 de puntos de liga, perrillos, ahí para que lo chequen, perrillos, y venga, venga, vamos a ver, vamos a ver, F-Champ, ahí, por fin, eh, por fin, F-Champ, y ahora sí, vámonos al final round para ver si esto se empata 1-1, o, o Wolfgang, y la sinfonía, eh, se pone adelante con 2-0, y ahí utilizando los parries, Revelinsky. Venga, 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 con todo, eh, hasta parece que cuando cantaste, el Wolfgang se vino on fire, eh, se, parecía que estaba tocando, ahí, y venga, 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 cuidado ahí con el fuego, empiezo a echar el thinner, con todo, boom, toma, toma ese thinner on fire, ahí, y venga, venga, Wolfgang tiene, ya crítica en el level 3, vamos a ver si lo va a ocupar, o no, o se va a dejar que le gane Wolfgang, así, sí, 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 lo dejó. ¡Uno, uno, triste! ¡Uno, uno, a uno, ahí! Se le acabó toda, todo el ingenio a Wolfgang en ese primer punto, porque después F-Champ ya supo por dónde caerle, y qué hacer para contrarrestar todos los ataques, pero ahí intenta por arriba, intenta por abajo, ahí, el Blanca, ahí lo muerde, le da unos mordiscos, otra vez intenta el agarre, pero estaba prevenido, estaba ready, después los toques, 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 ahí para F-Champ, no lo deja salirse de esquina, esta vez ni el thinner lo va a salvar, Revelinsky, y otra vez, se avienta una composición impresionante. No dejó hacer nada ahí a F-Champ, es que te acordó la Blanca, y ya, a ver, salte, a ver, salte, y otra vez, empieza otra vez, ¡pum! Vamos a ver si este F-Champ puede salirse de este infierno. Vamos a ver, vamos a ver, ahí utilizando el Super Art, pero está ready, ready, toda la presión infinita, lo deja viendo estrellitas, y ahora sí, parece que se va a llevar el punto Wolfgang, está a nada, eh, a nada, y quítenle, está, porque ya estuvo, como diría la teibolera, y esto es punto ahí, el round para el buen Wolfgang, que quiere llevarse este match, Revelinsky. Quiere llevarse este match, según yo es 2-1, o 1-1, vamos, 2-1, ¿no? No, no, Wolfgang, Wolfgang va, este, según yo, ganando, sí, ¿no? Ganando, sí, ganando Wolfgang, 2-1, 2-1, 2-1, exactamente, exactamente, ahí está, y venga, pero ve, otra vez, otra vez lo corrala, o sea, lo pone en la esquina, y, y, F-Champ ya no puede hacer nada, pero ahorita empieza a sonar, y no, mira, y otra vez, ahí viene, ahí viene esa blanca, Trist, y, que le está vendiendo ahí, este, de Movistar, ¿no? Así que se quiere unir a Movistar, o algo así, porque, así son de tercos, ¿eh? Y es que, te das cuenta, eh, cuando lo acorrala Wolfgang a F-Champ, da un pasito hacia atrás, y evita que toque con golpe débil, eso hace que después continúen los combos, eh, Wolfgang, y abra, haga la apertura, y después mantenga esa ventaja, y venga, venga, vamos a ver ese primer round, ahí para F-Champ, este, para Wolfgang, ojo, 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 pero en toda la cara, en toda la cara, le avienta el fuego, el fuego, ahí, de parte de F-Champ, soñando que no se le acerque ese blanca, porque significa peligro, esto es Match Point para Wolfgang Rebelinsky. A ver, vamos a ver si F-Champ puede sacar, este, algo de aquí, y ahí otra vez, ahí viene otra vez Wolfgang, pero no, ahí va, ahí va, ahí va F-Champ, dice, no, ya no vas a dejar hacer, bueno, ya no, ya no me voy a dejar que me hagas este tipo de cosas, final round, vamos a ver cómo se decide esto, Tristy, el que gane, bueno, o empatamos, o Wolfgang se lo lleva completamente todo, y ahí viene, venga, manténlo prendido fuego, Tristy. Exacto, ahí como bomba estéreo, hoy venimos muy musicales, hoy venimos muy musicales en el Casteo, y ojo, 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 que F-Champ ya tiene ahí la ventaja, está a nada, una apertura con un combazo, y lo manda a Laberno, a Laberno, pero ese blanca ahí intentando rompe, lo deja, en Burnout, pero ojo, ojo, lo tiene en esquina, zoneándolo, vamos a ver si Wolfgang hace la hombrada, el comeback del milenio de la galaxia, porque se ve complicado ahí de fondo la torre Eiffel, y un pixel, le queda solamente un pixel, un pixel, Wolfgang lo quiere hacer, quiere hacer la hombrada, ahí se hace para atrás, se agacha, hace la camaleonina, y venga, venga, no, esto se queda, 2 a 2, Rebeliski, 2 a 2, Tristy, Wolfgang, digo, sí, este F-Champ, perdón, al final como que pudo controlarse, estaba muy complicado, se veía que Wolfgang se lo iba a llevar de calle, pero por algo es el tercer, al menos está en el top 3 del mundo, por algo Tristy, y pudo aguantarse, pudo calmarse, y pudo atacar cuando tenía de hacerlo, ¿cómo viste el match? Dices y dices bien, por algo, F-Champ está considerado o está en el top 3 de puntos de liga del online de Street Fighter, ya les dejamos ahí una etiquetita durante el video para que lo chequen, hicimos un video el 1 de julio de 2023, mostrando quienes estaban en el top 3 de puntos de liga, y F-Champ estaba ahí en tercer lugar, pero este Wolfgang, la verdad, muy, muy agresivo, cuando te metí en esquina, no te dejaba hacer nada, sacaba los combos, los toques, toques, y se le indigestó, se le complicó a F-Champ, pero al final del día, rescate el combate, y esto queda 2 a 2, Rebeliski. 2 a 2, y ya, nada, me dejó la musiquita, como es músico, sí me dejó eso de que puede ser que sea Mozart saliendo de Ultra. ¡Toma, Tristy! Y venga, yo creo que, este, si quieren ver más de Wolfgang, díganos, si quieren ver más de F-Champ también, de otros pro-players, díganos en los comentarios qué les ha parecido este tipo de videos, por favor, coméntenos para poder mejorar siempre, Tristy. Ya lo dijo Rebeliski, muchachos, yo soy el Tristillo, Rebeliski estuvo acá, del otro lado de la pantalla, en los micrófonos, y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos F-Q-ING... ¡Mancos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bye!